La ley para que el Secretario de Seguridad en el Estado de México sea designado por elección popular es, entre otras, una de las principales propuestas de Gustavo González Valdés, candidato a diputado local del Distrito 34 por el partido Vía Radical. Que no sea el gobernador que designe al Secretario de Seguridad, sino sea un cargo de elección popular. Que la ciudadanía elija quién quiere que sea su Secretario de Seguridad, para que precisamente el Secretario de Seguridad definitivamente esté a la disposición de lo que demande exactamente la sociedad. En conferencia de prensa dijo que además propondrá equidad de género para integrar 50 y 50% de hombres y mujeres al gabinete de la entidad, crear una Secretaría de Protección Civil y una ley en materia de seguridad que obliga al Ejecutivo Estatal a pagar el deducible de un vehículo robado, para que quienes sean víctimas de este delito tengan la posibilidad de recuperar su auto. Que el gobierno del Estado de México, a toda aquella persona que le hayan robado un vehículo, pague el deducible del vehículo robado, el deducible, tiene que ser una ley. El también coronel retirado señaló que su campaña se basa en cinco ejes rectores, como es el rescate de las instituciones, seguridad permanente, educación para todos, derechos humanos y congreso incluyente, en donde todas las voces sean escuchadas. Está comprobado que el Congreso del Estado de México escucha una sola voz, la del señor gobernador. Hay que acabar ya con eso. El señor gobernador no es el único que puede decidir qué es lo que se hace en el Estado de México. No, señores. Sencillamente es la sociedad quien debe decir qué es lo que se debe de hacer. Finalmente, Gustavo González exhortó a los ciudadanos a generar conciencia y votar por lo que llamó el cambio verdadero. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López. Aarón Rodríguez. Aarón Rodríguez. Aarón Rodríguez. Gracias por ver el video.